Zumba No digas que no No digas que no Mueve la cintura Que aquí todos bailamos la Zumba Quiero que bailes y te muevas Al comparte mi Zumba De aquí para allá Dale mueve con la Zumba No digas que no Y vienes con no Mueve la cintura Que aquí todos bailamos la Zumba Quiero que bailes Zumba Muévete con la Zumba De aquí para allá Dale mueve con la Zumba No digas que no Y pierde el control Mueve la cintura que aquí todos bailamos la Zumba Quiero que bailes y te muevas Quiero que bailes y te muevas Quiero que te muevas y te muevas y te muevas Quiero que quédate de justa no te quédate parao Pánele para pinta lo que resista Si no sabes ir a la especialista Que lo que estoy aquí es sentir bien si no es nada Baila baila por que te dé la gana Si tu quieres aprender Si tu quieres embarazar Que no sientas ver ahí Solo por que a bailar Subiendo lo que es De aquí bailar Esta fiesta no termina Lo que quiere bailar Quiero que bailes y te muevas y te muevas La Zumba De aquí para allá Dale mueve con la Zumba No digas que no Y pierde el control Mueve la cintura que aquí todos bailamos la Zumba Quiero que bailes y te muevas De aquí para allá De aquí para allá Dale mueve con la Zumba No digas que no Y pierde el control Mueve la cintura que aquí todos bailamos la Zumba Muévete Acelérate Alocate Confócate Ven bailar mi Zumba Hay toda la Zumba Y solo suerte Muevete, acelérate, alócate, convócate. Báilame un zumba que tú lo haces. Ven, báilame un zumba que tú lo haces. DJ Gómez, dile que seguimos siendo los mismos. Reinez con el Chayni, tú sabes. Los chamacos de Chabana. Copacena, Music, Mix, Latinoamérica. Muevete, muevete. Muevete, muevete.